Después de leer 999 mil comentarios y de darme cuenta de lo que ustedes quieren Después de ver todo lo que ustedes quieren, que siempre quieren que les regale algo y ya lo había hecho antes Y crean, le doy like y comentario corazón a todos los comentarios, no importa que sea, bueno o malo Así que he decidido hacer algo importantísimo Vamos a hacer un mega sorteo Si, un sorteo Vale, son 10 ganadores, son 2500 diamantes compañero Pero para el requisito es que tienes que suscribirte Porque si no te suscribes y activas la campanita pues no vas a saber cuando sea el vídeo Y pues no vas a saber cuando, pues van a saber los premios Mientras tanto vamos a hacer una partida No les comento más porque si no después YouTube me bloquea los vídeos Vale, coño Me cago en los muertos de todos A ver, mierda, es más ahora Vamos a quedar acá compañero Vale, la mochila tío, vamos a ver que pudimos decir La verdad que no me gusta Mira, este compañero se ha corriendo acá conmigo No sé que vaya a pasar Yo mejor voy a ver si hay algo por acá No, no hay nivel Qué pedo tío Ah, qué cojones la verdad Vale, este bot Lo está tomando A ver, lo voy a dar a puñetazo Puto bot de mierda ¿Por qué no te dejas dar? Y te voy a matar hija de tu puta madre A ver, mierda, se fue Me cago en los muertos Me está andando tío No sé de dónde viene ¿De dónde viene esa wea? A ver, ¿dónde fue? ¿Qué de tu puta madre? Uy, 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 uy Vamos, 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 vamos Eso no era Pero qué buena aquí A ver, creo que se fue Estaba afuera Creo que se ha ido No, ni madres wey Ahí va Ahí va Vamos, vamos Hayshot, papá La verdad es que soy un puto manco, eh Las cosas como son La verdad es que les enseñaría Si quieren que les enseñe Cómo hacer hayshot Es bastante fácil, eh La verdad Es fácil con las configuraciones Hasta puta madre Ahora sí, wey Mira Lo que tienen que hacer Ahora es apuntar fácil Miren, así Se murió el hijo Es como me gusta jugar a mí Como verán Es bastante sencillo Pero Así como Ay, hijo de puta madre Allá va uno No, no, madre Ese tiene casco Pero Yo Salvo a ser perfecto No, 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 no es cierto Eso es malo Que consta, compañero Es que yo no los sentigo A cagarse En el lado Más que en el baño De su casa Y ahora Es mal acto Y también visto En muchas mujeres Vale Creo que allá adelante Viene un compadre Vale, ya no digo nada No traías nada Vale, vale, vale Ahí viene alguien Ahí viene alguien Vale, vale Vamos a hacer la táctica De quedarnos quietos Vale, apuntamos Vamos a la cabecita Vamos a la cabecita Vale Vamos a ir Vamos a ir Vamos muy bien Comañeros Vale, vale, vale Hijo de puta madre, tiene lanzapapas Tiene lanzapapas, no, a ver, a ver Vamos a irnos con cautela, ¿vale? No nos vamos a dejar morir ahora, ¿eh? Acompañados A la verga, a la verga, a la verga, a la verga Vale, vale, vale Vale, yo Yo no sé, la verdad Apuesto 100 diamantes a que esa tipa gana Creo que ahora les debo 100 diamantes a todos Me ha salido re cara esa wea Espero les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima